Vamos a hablar de otro asunto que también les interesa a muchos de ustedes. Saben que el gobierno ha conseguido sacar adelante el decreto sobre los interinos. De este modo, se pretende acabar con la temporalidad en la administración pública, tal y como nos está pidiendo Europa. Los sindicatos dicen, cuidado, vamos a ver qué ocurre con esto, porque se puede producir algún tipo de discriminación, hay que garantizar la seguridad jurídica, en fin, ¿qué opinan los interinos? Hemos salido a la calle y les hemos escuchado y esto es lo que dicen. Deberían convocarse oposiciones todos los años para no dar lugar a estas situaciones. Pienso que es justo que esto se haga ya y se tenía que haber hecho. No me parece bien que se tenga un interino con 10 años y no me parece bien ese proceso de consolidación sin pasar por una prueba. Bueno, Raúl Varela, al que vamos a saludar, tiene 24 años, gaditano. Bueno, pues él reúne precisamente esas dos condiciones. Es interino, pero también está opositando. Queremos conocer tu opinión. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece a ti esta decisión que ha salido adelante y que genera tanta controversia, Raúl? Bueno, yo concuerdo con las chicas con las que habéis entrevistado, porque el propio hecho de que puedan consolidar la posición de un funcionario interino como un funcionario de carrera, porque lleve 10 años ya en el mismo puesto, es contrario al principio de igualdad de acceso a la función pública, según dice el artículo 23 de la Constitución Española. Entonces estaríamos hablando antes de una inconstitucionalidad en toda regla. Claro, tú además estás opositando, estás dedicando mucho tiempo para conseguir una plaza, bueno, pues por los cauces, por los que se ha hecho siempre, ¿no? Exacto. Yo le he hecho básicamente unas 8 horas diarias, 4 horas por… bueno, le echaba unas 8 horas diarias, unas 4 horas por la mañana y unas 4 horas por la tarde. Me presenté a un proceso selectivo para la selección de un funcionario interino en el Ayuntamiento de Jerez y, bueno, conseguí dicha plaza. Y ahora estoy compaginando el trabajo con esos estudios y lo hago unas 5 horas más o menos por las tardes. Yo creo que el problema está en que la mayoría de interinos se acomodan en dicho puesto y ya dejan de estudiar cuando realmente la propia condición de interino es un contrato temporal, bueno, una relación estatutaria con la administración, pero que es de carácter temporal. Con lo cual no deberían dejar de estudiar para poder conseguir en dicho puesto de funcionario de carrera que sí sea permanente. Bueno, Raúl, ¿para qué estás opositando por curiosidad? Para administrativos, de la Administración General del Estado. Ah, bueno, te deseamos mucha suerte. Y gracias por atender la llamada de Buenos Días, Madrid. Un abrazo, Raúl. Muchas gracias. Quería mandar un saludo a los profesores de MasterD, que son grandes profesionales. Un saludo, muchas gracias. Bueno, pues ya ha quedado enviado. Un abrazo para ti y suerte. Un abrazo. Gracias, gracias, Raúl. Gracias.